Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. La selección guatemalteca señoras y señores sub-17 juega el día de hoy su clasificación al mundial ante la selección de Estados Unidos. En este video te daremos detalles de dónde puedes ver el partido y mucho más, pero principalmente analizaremos este compromiso desde lo emotivo hasta lo futbolístico. Comenzamos con este video. ¡Suscríbete al canal! Y también puedes llamarte y comunicarte en los números que aparecen en pantalla. Bueno pues señoras y señores, la selección nacional de Guatemala se mide hoy en el premundial sub-17 ante su similar de Estados Unidos. Por supuesto que será un partido bastante complicado, pero si vos querés vivirlo recordá lo que es a las 7 de la noche en horario guatemalteco. El partido será televisado a través de la plataforma de Star Plus. Ninguna cadena televisiva pasará el partido en Guatemala lastimosamente, pero puedes escuchar nuestra narración acá en Fútbol Quetzal por si estás interesado. Pero si sos de Estados Unidos, el partido lo pasarán a través de tu D en Estados Unidos y además de ello en plataformas como VIX, en donde también puedes ver el partido si es que pagas alguna cantidad de suscripción o si no estoy mal, en algunos lugares de Estados Unidos es totalmente gratuito, únicamente con que te registres. Pero bueno señoras y señores, dejando de lado a qué horas es el partido y también dónde se jugará, que sabemos que es en Guatemala en el Doroteo o a muchos flores, hablemos un poquito de lo que ha estado haciendo Guatemala sub-17. Arrancó un proceso bastante interesante en donde, bueno, arrancó perdiendo contra Panamá con marcador de 1-0, una selección guatemalteca con muchos nervios encima en ese primer partido. El segundo partido contra México hubo mucho mejor orden por parte de la selección guatemalteca, jugó mejor, con más garra. Sin embargo, a la hora de la hora, a la hora de definir, a la hora de aprovechar oportunidades, Guatemala sigue siendo temerosa. Fue el punto de inflexión de Guatemala contra Curacao, en donde Guatemala se encontró consigo misma, encontró razones por las cuales podía mejorar y por las cuales podía soñar en un mundial. Y bueno, a partir de ahí, Guatemala empezó a jugar mejor desde ese partido contra Curacao y, pues bueno, se midieron ante Jamaica y le ganaron 2-1 y ahora están a un solo partido de clasificar al mundial sub-17. Esos dos partidos creo que han sido bastante importantes y que nos demuestran que la dinámica del grupo entre la selección guatemalteca sub-17 y el cuerpo técnico de la sub-17 es bastante efectivo, bastante bueno. Yo tengo mucho miedo, la verdad. Les oigo en esto, yo tengo mucho miedo, tengo muchos nervios de lo que pueda pasar. Voy a hablar desde lo futbolístico ahorita. Obviamente Estados Unidos es superior a nosotros en muchas estadísticas. De hecho, lo único que le ganamos nosotros es la precisión de pases. Y eso que es algo que se le ha criticado mucho a Guatemala. Pero, Guatemala es sorprendentemente la selección del premundial que más pases ha acertado. Por lo cual debemos aprovechar ese tipo de cosas. Guatemala también asimismo es la selección que más recuperaciones ha creado de todo el premundial. Así que esas dos estadísticas hay que tomarlas muy en cuenta. Si Guatemala juega más asociativamente, porque eso sí es cierto, Guatemala la mayoría de veces no pierde la pelota por malos pases, sino pierde la pelota por jugadas individuales mal concretadas. Si Guatemala llega a hacer un partido en donde aprovecha la posesión de la pelota y aprovecha las recuperaciones que tiene, puede hacer mucho daño a Estados Unidos. Desde lo futbolístico les digo, Estados Unidos es superior en todo el resto. Tiene un defecto. Genera demasiado, que de por sí no es un defecto, pero falla demasiado. Y ahí es donde podemos hacer muchas cosas. Ganarles en psicología. Ganarles en muchas cosas, muchachos. Si nosotros llegamos a hacer el primer gol, si llegamos a dar el primer golpe, te van a desesperar. Si nos lo hacen primero, tenemos nosotros más chances. Nosotros no tenemos la obligación de clasificar el mundial. Ellos sí, porque son Estados Unidos. Y eso no lo saben ellos. No saben de que nosotros iremos con todo. No saben que tenemos hambre de ir a ese mundial. Y si lo saben, pues les están a estar temblando las piernas de saber que hay una Guatemala que sea como sea, está cerca de pasar un mundial. Y creo yo que eso les va a tener muy en cuenta, tanto el técnico lo va a tener muy en cuenta, como los jugadores. Les van a temblar las piernas cuando vean a todo el aficionado guatemalteca. Estoy seguro de ello. Bueno, ese es mi resumen futbolístico, un poco, con un poco de corazón. Pero ahora va este pequeño mensaje para todas las personas que quieran escucharlo. Y esto ya va desde el fondo de mi corazón. Muchachos. La verdad es que Guatemala en sub-17 no hemos tenido las mayores glorias. De hecho, la mejor participación dentro de un premundial ha sido ya hace bastante tiempo, cuando Marcelo Saraiva estaba en la sub-17 y pasamos también a cuarto. Nos quedamos un partido del mundial y no clasificamos. Esta vez igual a la misma ocasión que hace bastantes años. Pero hay un tema distinto. Y es que esta selección no tuvo oportunidades. Esta selección no tuvo procesos con sus equipos. A esta selección le quitaron las oportunidades de jugar torneos sub-17 porque así lo decidieron la mayoría de equipos en la Liga Nacional de Guatemala exceptuando los grandes equipos Comunicaciones Municipal y algunos otros más. Le quitaron la oportunidad, le cortaron las piernas a estos muchachos. Sin embargo, a ellos les crecieron alas. Les crecieron alas y están jugando con todo sin preparación este premundial. La culpa no es de los patojos. La culpa no es del técnico. La culpa es de aquellos. La culpa es de aquellos que no le dan oportunidad. Pero ¿saben qué sí es culpa de los patojos? Que nos tengan hoy acá. Esa es culpa de los patojos. Que nos tengan hoy acá soñando. Y pase lo que pase, muchachos. Yo estoy orgulloso de este proceso porque con poco se logró mucho. Y con lo mucho que se soñó se está logrando un más. Yo solo les digo a estos patojos que salgan con ganas de devorar. Que salgan con ganas de salir ganando ese partido. Hasta el último minuto. Yo lo dije y pueden ver todos mis videos. Les perdonaré que pierdan. Les perdonaré que queden eliminadas hasta del Mundial. Que nos goleen 20 a 0. Pero nunca les perdonaré que haya falta de actitud. Y esta selección matemateca si algo ha tenido es actitud a partir del partido contra México. Señoras y señores, yo solo les voy a decir yo le tengo mucha fe a Guatemala. Ojalá que nos vaya muy bien. Y también resaltarles muchachos de que Guatemala hoy se juega la vida para estar en el Mundial de Perú 2023. Este es el video del día de hoy, muchachos. No va a tener mucha edición. Voy a hablar yo tranquilo. Es un video principalmente para desahogarme porque la verdad es que estoy muy nervioso por este partido. Tengo nervios y estoy muy ansioso pero hay que seguir. Pase lo que pase, muchachos. Estamos orgullosos de ustedes. No pasa nada si no clasifican, muchachos. Si no clasifican, pues les daremos un aplauso. Pero si clasifican, letras doradas, muchachos. Si clasifican, nadie los va a olvidar. Así que pónganse pilas, muchachos. Los queremos mucho y viva Guatemala. Que Dios los bendiga. Chao.